En el capítulo anterior de la remodelación del decorador, con Pablo discutimos del diseño y qué esperábamos de los espacios en la casa nueva. El proyecto es ambicioso y el presupuesto algo ajustado. ¿Podremos lograr un resultado que nos encante? ¡Hola, hola! Yo soy Rodrigo, de Pnec del Decorador. Y yo soy Pablo, el pololo de Rodrigo. Y en este capítulo vamos a empezar a ver los avances de la obra, o sea, la construcción. Donde uno tira una bomba y queda la embarraja. Exacto. Y aquí es cuando empiezan a aparecer todas las sorpresas. Así que acompáñenos a ver cómo es este proceso. Empezaron a hacer todo. Nosotros no fuimos a esa primera visita, sino que fuimos como dos días después. Y fue un caos. Sí. Cuando entramos, yo vi... Bueno, habían sacado todos los muebles, habían destruido todo. Obvio que a mí esa parte me estresa. Yo no sé lidiar mucho con las obras, pero obvio que tengo el mejor asesor de la vida. Así que, nada. Confiar que todo iba a salir bien. Nos empezamos a fijar de, no sé, de que las conexiones eléctricas, de que, por ejemplo, en tu oficina, que había... sacaron el mueble. Había ladrillo. Había ladrillo. No es que sea malo el ladrillo, al contrario, nos encanta, pero... El plan era que la pared fuera lisa con papel mural. Eso era el plan. Eso era el plan. Nos dimos cuenta que no tenías aislación y tú tienes un tema con el frío y el calor. Sí. Como que puede ser cualquier cosa, pero no sentir frío. Así que es muy importante la aislación, las ventanas, todo lo que es calefacción. Mi primera impresión cuando entré yo dije, bien, estamos ya, empezamos con todo. Empezamos a romper los puntos de luz, empezamos ya a sacarle el techo. Yo me imaginaba que... Es una casa de los 80, entonces yo me imaginaba que no iba a estar todo perfecto. Igual me estresa que Pablo también lo vea y que vea esta otra parte que... A mí igual me da miedo que la sepa, porque no es algo entretenido, no es algo lindo. No es algo lindo lidiar con los maestros. ¿Qué te vas a tomar un rabotril? Me van a hacer un meme que me tengo que tomar un rabotril. Una de las principales preocupaciones es lidiar con la obra. La verdad es que soy medio torpe y no sé muy bien tratar con maestros, porque yo me desespero y me angustio cuando no cumplen con las fechas que les establecía, son poco cuidadosos de los detalles. Bueno, cuando entré a la casa, igual en la cabeza me pasan muchas cosas. Primero veo que empiezan a aparecer muchos detalles que no estaban considerados. Y como siempre en toda obra, uno si bien piensa muchas cosas, a los arquitectos les pasa mucho. Y a uno también como cliente también les pasa que empiezan a agregar cosas. O uno se equivoca con algunas cosas. Que empiezan a aparecer el tema de los cables, que nos dimos cuenta que tenía una aislación que se usaba hace 25 años atrás. En fin, un montón de detalles y ahí como que se me aprieta la guata. La aislación obviamente también era muy de los 80. Mis papás en su casa tenían una aislación parecida, así que obviamente esto ya lo teníamos considerado. Eso es lo bueno, que habíamos hecho el presupuesto. Yo ya le había comentado a los maestros que lo tenían que ingresar. Eso es un gran alivio. En la cocina vi que sacaron todos los muebles, entraron a picar el techo como para poder nivelar y ahí yo me burjo. Porque yo sé que los que queden bien los techos sin gotera siempre es un tema complejo. Y ahí me impresionó. Sí debo decir que una de las ideas que tuvo Rodrigo fue que el baño de servicio que está justamente al lado de la cocina era reducirlo en espacio para ampliar el espacio de la logia. O sea, eliminábamos la ducha, quedaba solo medio baño y así teníamos una logia más grande. Cuando lo vi ya con los muros puestos y dimensioné los espacios, la verdad es que era un cambio que valía la pena. Bueno, y en la misma logia nos dimos cuenta a propósito de las lluvias que han habido últimamente que había una gotera y una gotera importante. Así que ahí nos salió un imprevisto que tuvimos que pagar adicional. Cuando vi la cara de Pablo con el tema de la filtración me quise morir, de verdad. Porque sabíamos algo del tema, pero también no estábamos haciendo los leds o no íbamos a hacer nada. Pero como llovió tanto esos días, se notó, se notó. Así que fue como, ok, listo. El maestro me mandó un video donde salía lloviéndose, que se tuvo que subir al techo en plena lluvia y ahí le pedí que lo reparara. O sea, en verdad, tenía que hacerlo. Da lo mismo. O sea, al final ya tú decís, ok, listo. ¿Tengo que gastar esa plata? Tengo que gastarla, no importa. No voy a cambiar todo el techo porque es carísimo, pero sí voy a arreglar estas partes. Así que al menos el arreglo funcionó, no se llovió más. Nos interesaba porque después van a haber máquinas, van a haber mueble y no queremos que se nos eche a perder. Así que al menos eso ya está solucionado. Bueno, a continuación de la logia viene lo que es el gimnasio. Y el gimnasio no tenía una puerta interna por la casa, sino que la gente entraba como por la terraza. Entonces ahí se abrió una puerta y ahí cambió la luminosidad de lo que es la logia. Se ve como con una coherencia todo el espacio. Así que también fue un acierto esa modificación. En la cocina y en la logia, como necesitamos que tenga hasta luz natural, porque a Pablo le encanta que se vea bien iluminado y obviamente no vamos a encender la luz a cada rato, entonces decidimos poner estas puertas que fueran de vidrio, que fueran como mampara. Claro, se va a ver la cocina, pero no se va a ver la cocina completamente abierta, sino que se va a ver solamente como un reflejo. En la pieza que dividimos entre el walk-in closet y la oficina de Rodrigo, yo me tenía muy preocupado al poner un tabique cómo iba a quedar la unión de las ventanas. Teníamos un pequeño murete que esa iba a ser la guía hacia la separación de ambos espacios. Los maestros lo vieron y dijeron vamos a dejarlo medio medio a la ventana. Porque antes era una sola ventana y ahora van a tener que hacer dos ventanas distintas, entonces que esa unión quede bien me tiene preocupado ver cómo finalmente va a quedar el resultado. De hecho, cuando nos dimos cuenta, estaba así todo girado y fue como, pero ¿cómo? ¿Cómo se les ocurrió? Menos mal que hicieron un mega-golpe y fue como, ya, sí, lo vamos a tener que arreglar. Quiero comentar algo que me hicieron ese comentario en el video pasado de por qué hice la entrada a mi oficina dentro del walk-in closet y es porque no me cabía de otra forma. Por eso dije, ya, sí, no importa. Tengo que entrar al walk-in closet para poder después entrar a mi oficina y que lo total es mi oficina y de verdad quedó súper rico en mi oficina. Estoy bien contento con el resultado. Cuando empezamos a mirar fino los baños, nos dimos cuenta que la ventana que tenían los baños no estaba nada de buenas. Y, obviamente, empezamos a mirar todas las ventanas de la casa y nos dimos cuenta que claramente no estaban en buen estado. Por lo tanto, significa que vamos a tener que hacer un cambio ahí. Y sí, las ventanas son un tema. Nosotros no queríamos gastar y invertir en eso. Yo creo que voy a tener que hablar con mis amigos de Vinyl porque, en verdad, las ventanas son un tema súper importante. Bueno, había un mueble, un closet muy antiguo en mi oficina y lo sacaron justamente para tener más espacio y nos dimos cuenta que toda la pared del fondo era de ladrillo. Bueno, pero los chicos al final pusieron como unas planchas, un muro sobre el otro muro y quedó liso, perfecto. Lo arreglaron. Yo no me manejo mucho en lo técnico, pero lo que sí sé es que quedó liso, perfecto para mi papel mural. La verdad, me gusta mucho cómo está quedando todo este proceso previo a la instalación de productos porque está tomando forma y eso es entretenido. Esa es la parte entretenida de toda esta remodelación. Bueno, y con todos estos imprevistos como el techo y todo, obvio que me da rabia gastar más. Siempre me da rabia gastar más. Porque yo dije en un capítulo anterior que soy manito de guagua, entonces no me gustó nada la idea. Pero bueno, teníamos que apechugar y hay que sacar adelante este proyecto. Siento que toda la primera etapa hemos ido avanzando rápido. Sí reconozco que en las últimas tres semanas como que siento que se ha estancado un poco el avance. Pero estoy contento. Como que los avances que he ido viendo me han ido gustando. Me veo viviendo en la casa. Nos sirvió mucho la maqueta 3D que hizo Rodrigo. Está quedando tal cual. Evidentemente que hay modificaciones de detalles que se van viendo en el camino por mejores alternativas. Pero toda la base está muy, muy bueno. Va a quedar un proyecto súper lindo. Yo también estoy impresionado. O sea, es algo que yo no lo vivo todo el tiempo, sino que lo viven nuestros clientes que es como, oh, ya quiero que se vea. Se está viendo como en el diseño que hice. O sea, en verdad, la maqueta es súper importante. Es totalmente distinto a la realidad. La ficción a la realidad. Y que es mil veces mejor. Y de verdad, ahora que estoy hablando contigo y ahora que estoy hablando por la cámara, de verdad, la realidad es totalmente mejor a la ficción. Y es heavy. Ahora nos toca poder ir a ver los materiales, que son súper importantes, ¿no? Sí. Es la parte más entretenida. Poder escoger los colores, los materiales, jugar a ser artista. Es la parte que me tiene muy emocionado. Ya, pero tampoco. Es como que tú vas a ir y a leer, ya tenemos un parámetro, tenemos la maqueta, así que vamos a tener que elegir colores. No, pero tienes que darme un poquito de creatividad. Sí, sí. En verdad, como que igual uno puede modificar algunas cosas. Me lo prometiste. Pero hay que guiarse con el proyecto. Hay que guiarse con el proyecto. Nosotros hicimos proyecto por algo. Estuvimos a todo rato hablando de eso, ¿no? Vamos a empezar entonces en el siguiente capítulo a ver cuáles son los productos que vamos a elegir. Se agregaron un par de espacios que no lo teníamos considerado, por ejemplo, la terraza. Así es que queremos que nos acompañen en el siguiente video donde vamos a ver los materiales que vamos a estar eligiendo para nuestra casa. Así es que nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Chao!